Ay, hombre, bendito flow, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a Chris J. Óptimo de producer. Si esto te encendió, dime quién lo apagará, quién lo apagará, dime quién lo apagará. Si esto te encendió, dime quién lo apagará, quién lo apagará, dime quién lo apagará. Este coro te encendió, dime qué es lo que es, este coro te encendió, aquí no hay que beber. Gozo, biblia, es lo que traigo yo, nada del mundo, eso dile que no. Tenemos a Jesús, que mi vida rebosó, me hizo ganador, ya mi equipo coronó. Ya no rompamos la ley, este coro ya no mata hate, hace clavos del pasado, ahora soy hijo de un rey. Que es lo que es, manito, dime guay, yo sé, tú sabes que este coro está 116. Si esto te encendió, dime quién lo apagará, quién lo apagará, dime quién lo apagará. Si esto te encendió, dime quién lo apagará, quién lo apagará, dime quién lo apagará. Aquí estamos en gozadera con los panas, metidos en vigilia hasta mañana. Mi pana deja el equipo que pierde, y pásate para el mío que gana. Aquí no andamos a dieta, ven pa' que te dé esta grasa. Metidos en el espíritu, siempre andamos on fire. Y a ti, chule tú, dime qué es lo que te pasa. Los códigos que tenemos, no le llega ni ganasa. El pecado tú sabes que aquí no puede, andamos predicando en otro level. Pago sus mandamientos que escrito viene, pa' que después no te diga vaya a hacerle. Si esto te encendió, dime quién lo apagará, quién lo apagará, dime quién lo apagará. Si esto te encendió, dime quién lo apagará, quién lo apagará, dime quién lo apagará. Aquí estamos en gozadera con los panas, metidos en vigilia hasta mañana. Mi pana deja el equipo que pierde, y pásate para el mío que gana. Si esto te encendió, dime quién lo apagará, quién lo apagará, dime quién lo apagará. Si esto te encendió, dime quién lo apagará, quién lo apagará.